jajaja que onda amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo nos venimos a al swami de lombis a la apertura de swami de lombis sean bienvenidos al canal de mr philips 03 y como siempre me acompaña mi amigo el chido un saludo super especial muchas gracias a los suscriptores nuevos saludos supermente especial un rabazaba sabazaba hermanos haremos unas tomas y empezaremos a caminar aquí con mi amigo chido alguna espero les guste este vídeo con mucho amor con mucho cariño ya entrevistaremos a un personaje reconocido ya verán quién es ya se lo enseñaré allí ya les haremos unas tomas muchas gracias por ver mi locura es mi vídeo y lo seguimos viendo a este lugar en breve momento estará abriendo en breve momento estará abriendo bienvenidos a todos bienvenidos a la foto con el historico VIP bb 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así es amigos, nos encontramos un personaje supermente especial el DJ Kangri Señores, aquí andamos ahorita incluyendo un poquito de ambiente que es el Swammy y el Zombi déjense venir como ustedes gusten le vamos a estar tirando las flechas aquí vamos a estar nosotros compartiendo con toda la gente la verdad así es, atención así es mi amigo así nos venimos a compartir un momento con el DJ Kangri hacer una supermente especial para que ustedes vean todo lo que va a estar aconteciendo en el Swammy del Zombi ya vieron ahí las personas mucha gente se ha venido a disfrutar el momento de familia y amigos y empezamos señores a caminar a ver que encontramos vamos que onda uy gorras ahí están las gorras mira gorras hombre un rato un rato un rato que tal señores está esa toda clase de cosas que andan buscando aquí lo tenemos variedad de cosas ropa ropa bueno yo me vine porque quiero ver si agarro un bolsón para andar aquí a mi producción y mis cositas aquí está el hotel a ver si encuentro un bolsón algo cómodo barato y espero a ver que tal vamos a seguir caminando vamos a seguir viendo hay un gran ambiente aquí que la gente se ha venido a a disfrutar se anda usando zapatos también hay zapatos ropa camisas de todo lo que se te ocurra venir a comprar a conseguir mucha variedad es señores juguetes variedad de juguetes Amarra Todo un poco Uy Prendimos lo que andábamos buscando también comida Comidita ¿Qué tal? Me hambre chido Así es mi gente, seguimos caminando aquí Vemos variedad de cosas Zapatos Ropa Muchas cosas que Quieres conseguir Camarras, suéteres Variedad de cosas aquí en el Swami Andamos en la busca También de un boltoncito Pero como que el boltoncito lo van a quedar a deber Porque creo yo que no No está Ahí está el personaje ahí chicos Encontramos a Chucky Castigado lo tienen ahí Tiene castigado a Chucky Más 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 Bien Es Os Tiene El 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 y como dijo aquel un dato bien curioso dios en suami se ve pero supermente aseado limpio ordenado se mira mucho y viene limpio y ordenado para un móvil miren la camiseta casi aquí un poco más aquí lo venimos a caminar con el bicho raro el bicho raro el chido que onda chido como ves el ambiente aquí bien se ve variedad aquí no hemos pasado mira que hay más variedad no la misma cosa pues pero hay más cosas vamos vamos que hay más 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 Ey!e que onda mi gente i estoy casi llegando al final de este vlog espero les haya gustado este recorrido en el Suami de Long Beach, lo despedimos con esta toma, con el DJ Kangri entrevistando allá atrás producción, gracias al Chido por acompañarlos al Swamy de Long Beach a la apertura y todo este rollo y espero les haya gustado el video no olviden suscribirse, mi nombre es Mr. Billy03, muchas gracias por ver mis videos, mis locuras y los seguiremos viendo en el próximo vlog, y ya tu sabanas para el Swamy así que ya saben, lo pueden ir a seguir en el canal de DJ Kangri503 el video será disponible entre unos 3 o 4 días y como es que lo baila Mr. Billy como lo baila, como lo baila por ir recordando el mismo tiempo quiero ver como lo puede Mr. Billy totalmente y eso es por todos los seguidores ya saben estamos regalando suerte a todos los epics no vamos pues vamos vamos ¡Suscríbete!